El Fórum Evolución de la Capital Burgalesa ha acogido este viernes una jornada organizada por comisiones obreras para abordar los desafíos y oportunidades de la inmigración. La jornada ha sido inaugurada por el secretario provincial del sindicato, Ángel Citores, y el subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz. Bajo el título Inmigración, Desafíos y Oportunidades, en la jornada se ha puesto el acento, por ejemplo, en la importancia del fenómeno inmigratorio para repoblar la provincia creando nuevas oportunidades y retos en el medio rural, algo en lo que ha incidido en declaraciones a Canal 54, Ángel Citores. Hoy lo que vamos a hacer es una jornada técnica para analizar un poquito la problemática de la población extranjera y sobre todo lo que vamos a ver es cómo también les ha afectado la crisis en cuestiones como el empleo, pero también lo vamos a ver desde nuestro ámbito, donde es lo que es la provincia de Burgos, con una población extranjera que está en un ámbito como es el ámbito rural, pues un poco también de las necesidades que tienen, de los servicios, de eso. Y además cómo eso está haciendo que nuestros pueblos vuelvan a tener vida otra vez. Por lo tanto, creemos que es una jornada con ese objetivo. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Burgos ha destacado la importancia de este tipo de jornadas. Un colectivo con una importancia cualitativa y cuantitativa que tiene problemas específicos y también conjuntos al resto de la ciudadanía. Creo que eso va a ser una jornada muy interesante. Vamos a ver la participación de las administraciones y la labor de las administraciones en un tema tan sensible y tan importante para la sociedad como es el de la inmigración. Un colectivo que tiene una importancia cualitativa y cuantitativa al que hay que atender por unos problemas específicos, pero que también tiene problemas, como me hubiera dicho el representante de Comisiones Obreras, que son propios de la sociedad, del resto de la sociedad. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar una visión completa de este problema y creo que jornadas como esta nos van a ayudar a todos a comprender perfectamente esta problemática, a encontrar soluciones y además la participación de las entidades no gubernamentales, de las organizaciones sociales, junto con la propia administración, creo que es muy importante. A la jornada han acudido también representantes de otros estamentos y organizaciones como la vicepresidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Emiliana Mólero.